Jefe de línea, pide permiso al señor General Policía Nacional de Perú, César Augusto Gentile Vargas, jefe de la Región Policial Norte, para que dé inicio a la ceremonia el día de hoy. Permiso, General, para ocupar mi lugar de emplazamiento y dé inicio a la ceremonia. Permiso concedido. Amable concurrencia, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Señores representantes de la comunidad de Molino Cajarleque, señor profesor General Mendoza, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Molino Cajarleque. Antes de iniciar mi intervención, quiero darle gracias a Dios por habernos dado la fuerza necesaria, la inteligencia y habernos permitido trabajar unidamente con la Policía Nacional, habernos permitido trabajar con la Municipalidad Provincial de Azcope, para que este pueblo de Molino Cajarleque, que hace muchos años solicitaba la presencia de nuestra Policía Nacional, hoy se vea reflejada en este puesto de auxilio rápido. Yo quiero decirle al pueblo de Molino Cajarleque, a los amigos y a los hermanos, que esto fue un grito de toda esta población, no hace dos años, ni tres años, ni cinco años, vienen solicitándolo hace como veinte años. Pero hemos podido articular con una gestión, porque yo toqué las puertas del Ministerio del Interior, toqué las puertas del Director General de la Policía, pidiéndole un puesto, pidiéndole una comisaría para Molino Cajarleque. Y el general me dijo, eso va a demorar mucho, porque el terreno, el diseño, todo tiene que estar a nombre del Ministerio del Interior. Pero comprometa, se alcalde, a hacer la construcción ustedes. Y aquí nos comprometimos, sus planos me lo dieron desde el mismo Ministerio del Interior. Y comprometimos al Comité de Seguridad Ciudadana para su implementación. Y ahí está la colaboración, mi general, de la población de Molino Cajarleque, que este puesto de auxilio rápido se encuentra implementado, pero por la colaboración de su población, por sus esfuerzos de su población. Seguidamente, se invita al señor General Policía Nacional del Perú, César Augusto Gentil de Vargas, jefe de la Región Policial Norte, y al señor licenciado Carlos Alfredo Alza Moncada, alcalde distrital de Chocope, al acto de apadrinamiento y de velación de placa recordatoria. Aplausos, señoras y señores. Aplausos, señoras y señores. Aplausos, señoras y señores. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, señor general, debe usted saber, estamos con nuestro alcalde provincial, estamos con el alcalde de Xocope. Y me refiero a los que estuvimos en la capital de la república, viendo una reunión sobre la seguridad ciudadana. Y el ministro se comprometió, general, en que iba a coordinar con usted para operativos de inteligencia para desarticular las bandas de Paiján y de Casagrande. Y al mismo tiempo iba a hacer una tarea muy especial. Aguardamos con mucha fe y expectativa y creemos que eso así va a ser en lo que viene. Un saludo para mi alcalde provincial, para el consejero regional, muy metido en las tareas de nuestro pueblo. Lucho Solano, para todos ustedes y para un gran congresista, pobrecita Ramón Covallagua, un hombre a quien le profeso previne el mayor de los respetos y los cariños. Entonces, menos mal llegué al final, me voy a volver experto en briefing porque justo llegué para eso. Y ahora sí les pido que se pongan de pie para que con muchísimo, muchísimo cariño, agradeciéndole a Dios, agradeciéndoles a nuestras autoridades, agradeciéndole a la Policía Nacional del Perú, agradeciéndole a todos, a todos los que ponen un granito de arena y sobre todo a la buena voluntad, para que nuestro pueblo tenga el derecho a vivir en paz, a que nuestros hijos estudien tranquilos, a que nuestros trabajadores no les roben el fruto de su trabajo, a que nadie sigue la vida de los seres humanos. Por todo ello, por esta comisaría, por este centro especial, permítanme, como ustedes, elevar mi copa y decir salud, salud por el pueblo de la libertad, por el pueblo de Chocope, por Molinos, y por esta gran obra, señor alcalde y general, que ponen hoy en día al servicio del pueblo. Salud, vecinos. Salud. Muchas gracias. Fueron las palabras elocuentes, emocionantes también, del señor congresista de la República, el doctor Elías Rodríguez, que el día de hoy ha hecho el brindis correspondiente. Y así, señoras y señores, de esta manera, hemos dado punto final con esto, llegamos a la parte final, sin antes agradecerles a todos ustedes por su presencia, y haber disfrutado de esta ceremonia protocolar. Nos indican de que esperen un momentito, que a continuación viene un ágape especial de parte del señor alcalde distrital de Chocope. El día, el local, un preparado para pedirnos un abrazo. ¡Gracias!